Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Seguro que todos os acordáis de la época que estaba muy de moda los juegos .io Y Youtube estaba plagado de gameplays de Lagario, del Sliderio, del 10.io y más puntos .io De hecho, este canal empezó con gameplays de Lagario Una época muy oscura Los juegos .io son de navegador, no tienes que descargar nada Algo así como la versión 2.0 de los juegos Flash, como el Flip y todos estos Y hoy me apetecía hacer un viaje al pasado, volver a jugar los .io Ver si siguen estando de moda y volver literalmente a mi infancia Viaje al pasado Voy a quitar el chat porque como alguien ponga una barbaridad, luego me borran el vídeo, ¿vale? Me voy a poner de nombre Tu madre Objetivo Ser tan gordo como tu madre Aquí hay muchas cosas, Lagario le han metido hasta pasos de batalla, yo creo Esto es un follón, pero yo lo que quiero es jugar a Lagario normal y ya ¡Vamos! ¡Soy tu madre! ¡Hostia, qué recuerdos, tío! ¿Quién es ese hombre? ¿Es Mussolini? No, me he liado, ¿no? Bueno, a ver, ese es Lagario Estamos en 2023, ¿vale? Asumámoslo Aquí va a haber más bots que los directos de Windy Gerc, chaval O sea, esto va a ser increíble Y también hay gente real jugando Fuera coña, más gente la que me esperaba Pero ¿por qué está toda esta gente aquí? ¿No trae otra cosa que hacer? ¿Habéis escuchado hablar de un juego que se llama Fortnite? Dios, qué recuerdos, tío Literalmente los primeros vídeos que subimos nosotros hablando de Fernando Lagario Nosotros nacimos siendo youtubers de Lagario ¡Qué penoso, eh! Hostia, aquí abajo hay dos gordos muy gordos, tú Mira de estos que se hacen equipo Yo me acuerdo cómo se juegan todas las estrategias estas de dividirse con un compañero Para bailear a la gente y mierda de eso Yo veía los vídeos del póker No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando, tío Ha pasado mucho tiempo, la verdad Hijo de puto Es que esto no se juega igual solo que con gente Vamos a crear una sala, espérate Señores, este va a ser el objetivo Quiero que todos os pongáis nombres de familiares para reconocerlo entre nosotros Estilo, tu prima, tu perro, tu hámster Si veis a alguien que se llama como nosotros Se juega en equipo ¿Por qué salen amarillos? ¿Por qué se han metido con mi link? Pero hermano, cabrones, ¿no habéis puesto el nombre que os he dicho? ¿Es normal que no tenga absolutamente ningún sonido el juego? ¡Tu padre! Ven, ven, no ¡Que te comen! ¿A dónde vas? Tu abuelita Tu papi No me lo puedo creer Vale, chicos Esto va a ser complicado, eh Aquí hay gente muy gorda, tío Andrés Siniesta se llamaba ese No me lo puedo creer Abuela no lleva H, pero te voy a perdonar porque tenemos que trabajar en equipo Uff, Dios santo ¡A muerto! Atentos, eh Pégate, pégate, pégate ¡No! ¡Casi! ¡Ahí está! Buah, somos buenísimos Me tienes que dar W Si no me vas a comer sin querer Pero me tienes que dar W No, esto no se va a apuntar Madre mía, la que está liando La que está liando La que está liando, tú Le está dando de comer a todo el server ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Pero para qué le das comida! ¿Qué has hecho? Vaya liada Ha empezado desde el principio ¡Oh! ¡Abuela! 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 La verdad es que es muy complicado este juego, eh Después de media hora jugando como un fracasado Hicimos algo increíble ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué nombre nos ponemos, tío? Ponte zapatos y yo Miguelillo y ya está, tío ¿Es que esto Miguelillo mal? ¿Por qué no sé escribir, tío? Hay mucha gente aquí Pues está Negloca aquí también Patas de Miguel Mira, está tu primo de la gorda Está todo el mundo abajo a la izquierda Me van a comer Me van a comer Me van a comer sin querer Chicos, no hace falta que os suicidéis Pero si yo soy todo el rato el más pequeño Me vais a acabar comiendo Me vais a acabar comiendo Me estoy estresando muchísimo, tío Hay mucha gente aquí ¡Hoy va! Me he comido a Negloca Es que no puedo evitarlo Mira, mira, no puedo Vale, chicos Quitaros Pero no os suicidéis Está sudiado todo el mundo No me lo creo ¡Chicos, somos un ejército! Dame a mí, dame a mí Dame a mí de comer ¡No! Pincharlo, hay que pincharlo Hay que pincharlo Hay que pincharlo ¡Le he pinchado, le he pinchado, le he pinchado! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Ahí está! Me he comido a mi compañero ¡Soy gilipollas! ¿Tú vas conmigo? ¿Tú vas conmigo, no? No, no, pero no te dividas Es un normal Cómete a la pequeña, a la pequeña No te suicidas, no te suicidas Y ahora me das W Pero no tanto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy número 2! Vale, hay que comerse a alguien Lo que pasa es que ahora mismo Me he quedado sin compañero Eh... Tu tía, vamos a enterarlo de nuevo Toma, pilla las bolas Pilla las bolas Pilla las bolas No te preocupes No te voy a comer No te preocupes Está todo controlado Ahí está Perfecto, vale Tu tía, estás número 3 No la líes Lo único que tienes que hacer Es cuando haya alguien cerca Gordo, tú me lanzas Un montón de espacios Es que hay una cantidad de gente Alrededor, no está todo el rato Como alguien tira un espacio Se va a cebar Hay muchísima gente aquí, tío Tendría que elegir un compañero E ir solo con ese compañero Oh, hostia Vale, tu tía, espérate ¡Tenemos comida! Este es muy gordo, eh ¡Ahora! ¡Espacios! ¡Lanza! ¡Lanzamiento cromático! ¡Tu tía, por favor! Tu tía, tu tía, espacios Tu tía, espacios, ya Tu tía, es el momento ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Soy, Dios santo Soy muy gordo, soy muy gordo Creo que me he comido a tu tía No, está vivo, está vivo, está vivo Miguel, Miguel Porros Miguel Porros Nuevo compañero Escucha, que alguien Si alguien empieza a comerse mi bola Por favor ¿Cómo? Que alguien se coma mi bola Te necesito Estoy débil ahora mismo Polla Guasona Me gusta, me gusta tu nombre Nuevo compañero, oficial Mira qué jugada, mira qué jugada Mira qué jugada Eso es, eso es, eso es Te lo cargas, te lo cargas Dame un V dobles, dame un V dobles Dame un V dobles Ya está, ya está, se ha cagado, eh Nos hemos salvado, nos hemos salvado Nos hemos salvado una huerda, eh Vale, ahí te hay que pincharlo No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Toma, 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 toma Confía en mí, confía en mí Confía en mí Si es lo que estoy haciendo Dame un montón, dame un montón Dame espacios, dame espacios ¡Espacios! ¡No se tira espacios! Ya o nunca Ahora o nunca Dispárame No, pero son Esos son V dobles ¡Espacios! ¡La habéis liado! Sois todos unos mierdas ¡Soy malísimos! ¡Soy malísimos! No quiero jugar a este juego nunca más Mítico ¡Eres liderio! Ahora vamos a ver ¿Me pongo de nombre un chiste de penes? ¿O maduro un poco por una vez? Le voy a llamar mi abogado El que tengo aquí colgado Objetivo Ser enorme ¿Y cómo corres con el espacio? ¡Ulululul! ¿A dónde va el motivo a ese tú? Con el espacio, ¿no? ¿Te movías rápido? Rollo así Efectivamente La primera baja de mi abogado El que tengo aquí colgado No lo vieron venir, chicos No lo vieron venir ¿No sale en qué topo estoy yo? Cuidado Hijo de puta El típico pequeño que es Megasuety Vale, vale Calma, calma, calma Vamos, mi abogado Tenemos que conseguirlo De momento estamos Tamaño Tamaño pichula noble, ¿no? Pichula humilde Tamaño Tamaño chino Objetivo El negro del WhatsApp ¿Por qué todos mis chistes son de lo mismo, tío? Tamaño estándar Tamaño estándar Tamaño Rollo Pedazo de serpiente ¡A mi madre de bicho! ¡A mi madre de bicho! ¡No me lo creo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy literalmente el mejor! Bueno, bueno, bueno Ahí ha habido lag Pero yo no voy a quejar Yo no voy a quejar Tremendo mi abogado asesinando a la gente Espectacular ¿Tu picha floja? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, eh, 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 eh? ¿Tú no vas conmigo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo me piro, yo me piro, yo me piro, yo me piro Edu, Edu, estate quieto ¡Edu, quieto! Vamos a ver ¡Qué estrés de juego, tío! Oye, este tío quiere matarme Pero con muchas ganas, ¿no? El verde este Ahora mismo tengo 1140 1150 No puedo ¡No, no! Es que no llego, no llego Se está liando, chicos Vaya caos Vaya caos Vaya caos Esto es la jungla Esto es la jungla En cualquier momento la palmo ¡Oh! ¡Hijo de puta! 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 ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma de una vez! ¡Palma de una vez! ¡Mierda! Me he calentado Me he calentado Me he calentado Me voy a hacer una pichula del Betis Me voy a poner la cabeza roja Y lo demás va a ser el Betis ¡Olé, ole, 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 Betis, ole! ¡Sí, pichula Betis! Es el mejor día de mi vida Llevo dos horas poniendo bolitas ¡Qué guapo, tío! Betis Betis Viva el Betis Hasta el Betis Betis Viva el Betis ¡Eh! Cuidado, ¿eh? No te calientes ¡No te calientes! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, amigo? Chicos, pichula negra Madre mía, no se acaba nunca Pichula negra, ¿eh? Objetivo, asesinarlo Pero tiene que ser disimulado Si se nota mucho que me voy a poner El tío se va a dar cuenta ¡Hostia! ¡Ah! Ah, no, es la pared Dios, me he cagado Es la pared del juego Digo, ¿esto es un tío? No puede ser ¡Ja, ja, ja! Mil gran... ¡Hijo de puta! ¿A dónde ibas? ¡Wooow! ¿Y se lo tome el otro? ¿Y se lo tome el otro? ¡Uta rata de alcantarilla! ¡Rata! Eres una rata ¡Rata! ¡Rata! Esto es mal sitio para jugar, ¿eh? Estoy en el borde del mapa Y este payo es un pesado Ya verás, gilipollas ¡Eh, eh! ¡PAR! ¡PAR! ¿La repetición de eso qué? Hermano, ¿qué dices? Chaval, se ha chocado conmigo Vaya pieza de juego, tío ¡Me la han liado! Y el último juego que os traigo en este vídeo Es un clásico 10.io El de los tanques Esto va de lo siguiente Tú eres un tanque, ¿vale? Le tienes que disparar a estas cositas Que son como las bolas de lagario Pero para cargártelas No te las comes Sino que las disparas ¿Vale? Es como el lagario estadounidense Una mierda de chiste, tío El caso es que hay que tener cuidado Porque aquí te adquirirían en un segundo La gente es chetada Pero es muy fácil Entonces, como veis Ahí a la izquierda Sale como habilidades Que puedes ir subiendo de tu tanque Este payo me quiere matar muy fuerte Como veis Está intentando ejecutarme, ¿no? Simulador de las calles de México Tengo que cortarme con los chistes Un poquito Oye, ¿pero por qué todo el mundo Me quiere matar a mí? Que va No lo rompo en la vida Si rompo esto me dan un montón Pero veis Se lo ha cargado Hijo de puta Guardián ¿Y esto qué es? Ah, es un tío ¿Y por qué es triangular? Si te chocas con las cosas Encima te quitan Yo estoy flipando La vida La munición de la... Hijo de puta Hijo de puta Eres un pesado Eres un pesado La recarga Me la voy a mejorar también Para disparar más rápido, ¿no? Eso es lo que hace la recarga La verdad es que no sé Lo que hace cada cosa Este tío es muy pesado Y me va a acabar matando, tío Me va a acabar matando Porque no me deja tranquilo, tío ¿Cómo que me iba el Betty? Joder, macho Qué complicado es este juego, tío No se puede hacer nada Vale, a ver Estoy más o menos A la mitad Sí, yo estoy... No, pues sube, sube Zapatos Hay que darle rojos Hay que darle... Está abajo, ¿eh? Es un tío solo ¡Uno! Hay que salir corriendo Hay que salir corriendo ¡Retirada! ¡Retirada estratégica! ¡Retirada estratégica, Witt! ¡Volvada a la base! ¡Volvada a la base! ¡Volvada a la base! ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Hay un tío que se ha puesto Solo daño físico Me ha reventado de un toque No me lo puedo creer ¡Oh! Quiero ser como este de mayor Quiero ser como este de mayor ¡Adiós! A este no le podemos reventar, yo creo Es muy grande Pero somos muchísimos, tío Aquí, tío Zapatos ¿Te has perdido el justo Que necesitamos para pelear? Hay un tío que es un sniper Que mete muchísimo daño Hay que tener cuidado Estamos prácticamente en su base Nos hemos colado, creo ¡Hostia! Estamos literalmente en su base Nos hemos colado ¡Retirada! No tenemos algo vivo Zapatos La voy a palmar ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Zapatos, lo que hay aquí abajo! ¡Lo que hay aquí abajo! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¿Qué es esto? Zapatos, ¿qué es esto? ¡Me lo quita, me lo quita! Me lo quita aquí El gordo puede así ¡Fernando, eso! ¡Hijo de puta! ¡Me voy a matar! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Huyo, huyo! Me salgo de aquí, salgo de aquí Escúchame, había muchísima comida, ¿eh? Mira esto, está todo el mundo disparándole, tío Chicos, si me lo dejáis Enseño el pene No me lo han dejado ¡Vamos a matar a este payo! Chicos, matamos al de 2000 Nos estamos metiendo en un jaleo, ¿eh? Al de 8000 a lo mejor Porque sí que...